Mi filosofía como pastelero y cocinero es obtener una pastelería o una cocina muy muy rica. Porque si obtengo una pastelería muy sabrosa, muy rica, algo que la gente no piense que es para veganos o para alérgicos, no, es mucho más inclusiva. Me hice vegano con 17, 18 años, como activista por Hechos Animales, entre comillas, me sentí un poco obligado. Me gustaba hacer pasteles, estaba enamorado de eso, de hacer pasteles veganos y decidí dedicarme profesionalmente a ello. Cuando no hay nada, has perdido y todo es un challenge. En el 2010 conseguí hacer el macarón vegano. Este macarón se hace creando unas claras veganas, obviamente, usando para ello el Potato Whip. Es un ingrediente, es una proteína de patata que nos ayuda a coagular y airear como si fuera una albúmina, una clara de huevo en polvo. Y para hacer la crema de cacahuete, lo que voy a usar para espesar el líquido es el Gel Creme Cold, que es un almidón pre-gelatinizado de patata, que me va a dar una textura muy brillante y muy cremosa. Ingredientes como Potato Whip, la coma garrafín, Nature Moule, diferentes tipos de pectina. Los ingredientes que usa Sosa, obviamente, te ayudan a hacer una pastelería mucho más accesible al mundo plant-based. Tenemos que dar un paso, tanto en la pasería como en la cocina, a hacer una pasería mucho más ética y más sostenible. No es el futuro, yo creo que ya también es el presente, sin duda alguna.